Música Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en I Am Fish Ya tengo el juego completo Y se que a muchos de vosotros Os gusto muchisimo Los niveles sueltos que estuvimos jugando En esa beta exclusiva Que nos mandaron hace unas semanas Y bueno pues yo tenia muchas ganas De hace años de poder jugar Un juego completo bien hecho Bien terminado con su historia y con todo De este juego así que vamos a darle cañita Vamos a darle a jugar Por fin a este juego Os adelanto que los niveles Que ya he subido En estas últimas semanas que estarían repetidos No los voy a volver a subir Solamente os daría la reseña de que podéis ir A X vídeo a poder verlo Y de esta manera Podréis ver La serie entera vale no voy a repetir niveles Porque obviamente la gente que ya haya visto Algún nivel pues no se lo voy a poner Más complicado todavía vale Como bien juegue con teclado y ratón Voy a ponerlo en el modo normal Vale porque el modo difícil Yo creo que con teclado y ratón Va a ser muy muy complicado Y Ah hay dos niveles Está el modo normal O el modo pez de hierro Que no tiene puntos de control Eso si que seria chungo eh Pero bueno de momento empezamos Con el modo normal El otro está bloqueado todavía Y Vamos a ver Con que empezamos Si empezamos con un nivel Ya os digo Con un nivel que ya hayamos jugado Al menos en estas últimas semanas Si es del prototipo No pasa nada Porque el prototipo Han cambiado muchas cosas Pero de la semana pasada Hace dos semanas Cuando lo jugamos Pues no Ey empezamos con cinemática Esto no me suena eh Vamos a verlo Ey Bob ¿Cómo te va? Pues bien Gracias Vale Esto Esto como es una continuación Del iron bread Está como el pez El 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 pan moviéndose No quiero un poco de pan especial Recibido ordenado esta mañana No Solo un perito caliente Gracias Insisto Corre por cuenta de la casa Pero ese pan Que grima da No Es que está vivo tío Vale Como quieras Yo quiero ese pan especial Lo siento Ya no nos queda Madre mía Madre mía Vale Se le cayó Tendrá que ver este pan Con los peces O algo así Tengo una tienda animal A la vuelta de la esquina Seguro que lo quieren Oh Esto va a ser Esto va a ser Que los peces son tan listos Porque han comido de este pan O algo de eso Seguro Ahora veremos Ahora veremos De momento Este señor Se va Con una hogaza de pan A su casa Que creo que esto es Parte de la historia De iron bread Y la otra rebanada de pan La rebanada gemela Viene a parar A estos peces Que ahora mismo Pues no se le ven Con mucha inteligencia Pero seguro En cuanto se lo coman Algo les va a pasar Estaba clarísimo Estaba clarísimo Bueno y además No solamente le dan un poquito Sino que encima Le dan La barra entera A los peces Pues no está mal Ok Bueno Ya vemos más o menos Por qué son tan inteligentes Y por qué se quieren Buscar unos a otros Porque la historia Básicamente es que Los separan en algún momento De la historia Que ya lo veremos Y después Se quieren encontrar Bueno pues ya está Ah mira Y llevamos al Al pez de naranja Vale Nos comemos El trocito de pan Ah El trocito de pan Que nos queda Me queda un montón Tío A ver Tengo que Tengo que mirar Cómo era Yo no me acuerdo Tío Yo no me acuerdo Cómo era Ahora sí Más o menos Me acuerdo Cómo eran los controles Es que hace dos semanas Que no jugamos ¿Vale? Vale Venimos por aquí Que tenemos Algún trozo más De pan Vamos a comérnoslo todo Cuanto más pan Pues más inteligente Será el pescado Digo yo Y aquí tenemos Uno más ¿Queda algo? No Ya no queda nada más Ok Este se ha llevado Todo el pan Tío Vale A ver ¿Qué pasa? Nueva cinemática ¿Vale? Supongo que será Cuando los separan O algo así ¿Ese es el último trozo de pago? Eso es otra cosa diferente ¿Vale? Está enseñando cada uno Sus habilidades O yo qué sé Este que puede volar Estaba clarísimo Ya lo habíamos usado En los niveles extra Los niveles estos Que jugábamos antes De que saliera el juego Y este que hace Yo creo que el pez dorador No hace nada ¿No? Hace que salga el sol Yo qué sé Tío Y la piraña Obviamente La habilidad y la piraña Ya las conocemos todos ¿No? Así que en principio Eso Está jugando Al escondite ¿Cuándo llegará El momento fatídico? Ahí viene Bueno Se llevan al pez globo Se llevan a la piraña Se llevan al pez volador Y el pez dorado Se quedó solito Como ahora tienen Mucha más inteligencia Por haberse comido Los pares esos Pues obviamente Sabe lo que ha ocurrido No como un pez normal Que no se entera No le va Pues ya tenemos Un poco El tema de la historia ¿No? Ya sabemos ahí Más o menos Qué es lo que está pasando aquí A ver Tenemos aquí Ya sabemos por qué Tenemos que comer Trozos de pan también Para que se vuelvan más inteligentes Aún así Este nivel Ya lo hemos jugado En los niveles extra ¿Vale? Esto lo jugamos en su momento En los niveles extra Y obviamente Lo voy a saltar Me lo voy a hacer Pero podéis verlo En el primer nivel Del pez dorado Que tendréis En las pestañas Que tenéis arriba ¿Vale? En las etiquetas Que tenéis arriba De los vídeos Arriba a la derecha Tenéis ese nivel Ya puesto por allá Para que podáis verlo Y yo pues Me lo voy a pasar Y vamos a pasar Al siguiente nivel Está clarísimo Bueno gente Ya estamos a punto De terminar el nivel ¿Vale? Ha sido mucho más fácil De lo que yo recordaba La verdad Y hace solo dos semanas Bueno no sé por qué Pero como sea Es el momento De acabar Yo iba a ir al final Del muelle Pero no Me quedo aquí En esta parte Nos tiramos al agua Y terminamos El primer nivel Solamente encontré Una rodaja de pan ¿Vale? Tengo cuatro estrellas Eso está bien Está muy bien La verdad Hemos llegado hasta el mar Y aquí ya tenemos Las cinemáticas Que no teníamos antes Ahora sí que podemos Empezar a ver Un poco más de la historia Y cómo avanza Todo esto A ver Mira un pe Tenemos que llevarla a casa Lo esconderemos Para que mamá y papá No lo vean Vale pues No ha podido escaparse Esta vez Porque Y ahora ya sabemos Por qué ¿no? Porque es que Básicamente Lo encontraron Y se lo llevaron A otra casa Ahora vamos Al nivel 2 Este Lo hicimos En el prototipo Pero No lo he mostrado De los Digamos De los capítulos Que teníamos sueltos Del otro día Que sí que lo tenía Pero no lo enseñé Porque quería Esperarme A que saliese el juego Para enseñar Las aventuras Del pez dorado Todas Todas juntas ¿No? Por así decirlo Vale aquí no tenemos Cinemática Ya directamente es nivel Y podemos dedicarnos A hacerlo Ya que esto Es un nivel Que no habéis visto Recientemente Es un nivel Que en el prototipo Sí que estaba ¿Vale? Que ha tenido Muchísimos cambios Y que en un principio Para lo que viene siendo Nosotros Es completamente Algo Diferente ¿Vale? Igual En algunas cositas Es parecido Es lo mismo Pero en la mayoría De cosas Es completamente Distinto ¿Vale? Lo que sí Voy a guiar yo Directamente Porque esto Sí que me lo sé Porque al menos Aunque no lo grabé Sí que lo hice Y sé cómo se hace Así que Este nivel No guarda sorpresas Para mí Hay que tirar la escalera Esta ¿Vale? Pero antes de tirar la escalera Voy a pillar el pan Así por lo menos Vamos sacando los Los trocitos de pan Esto de por acá ¿No? Vale Tenemos el pan Ahora vamos a tirar Esta escalera para abajo Para poder bajar Y así Volver A escapar Una vez más De aquí Jeje Y este nivel En la caña Este nivel En la caña Porque este nivel Vamos a las alcantarillas Bueno vamos a ver Vamos por acá Vamos por aquí Ok Cuidadín No ir muy rápido No ir muy rápido Que si no La cosa esta se rompe ¿Vale? Hay que bajar por esta parte Y cuidadín Que no Nos salgamos demasiado Porque si nos salimos Ya sabéis Lo que va a ocurrir ¿No? Ok Vamos Por el centro No Bueno va Me rompí Pues ya está Y aquí Tenemos que Reaparecer ¿Vale? Reaparecer Porque si no Aquí Nos la lían ¿Vale? Yo supongo Que al reaparecer Me lo cuenta ya Como una muerte Puede ser No estoy muy seguro ¿Eh? Igual al romperse La pecera Ya Ya sí que contaría No lo sé Pero de momento Vamos a poner Que no me cuenta Ninguna muerte Que podemos morir Varias veces Aquí en el juego Este Pero Por el momento No Yo creo que por el momento Lo podemos hacer Perfectamente bien Ok Venimos para acá Nos ponemos Cama elástica De aquí saltamos A la piscina Y desde la piscina Nos vamos A las alcantarillas Ahora sí Ya podemos salir De este sitio Ahora vamos a estar Un buen rato Sin ver absolutamente nada Yo no voy a mover El ratón Que si no muevo El ratón Creo que se ve mejor Que si lo muevo ¿Vale? En fin Sí Pasamos bien Pasamos bien Por el tema este De las alcantarillas Y que se nos vaya La cámara Para otro lado Es que podríamos moverla Pero en el momento En que la movamos Entonces la liamos ¿Vale? Uy que Ha metido ahí Unos pequeños Lagueos Pero supongo que sería Porque estará cargando El mapa o algo Normalmente no lo hace O eso creo yo Bueno va Vamos por acá Pues sí que lo está haciendo Ahora mismo Es bastante Hay que tener bastante cuidado Las alcantarillas Chicos Porque toda esta basura Que hay en las alcantarillas Si Se Si Si Queda atrapado El pez Con ella Con esta basura Pues Entonces Pues que Es una muerte ¿Vale? Que tenemos que volver Otra vez a reiniciar Y ya nos cuenta como muerte Perdemos puntuación Y demás ¿Vale? Aquí Este salto No lo hemos hecho bien Pensaba que lo tenía más cerca ¿Vale? ¿Vale? Ok Saltamos hasta aquí Y ahora La última tanda de basura Que tenemos que saltarnos ¿Vale? Intentar no tocarla ¿Vale? Intentar no tocarla ¡Cuidado! Uy 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 Tenemos muchas trampas aquí ¿Eh? Tenemos muchas trampas aquí ¿Eh? Pero hemos llegado hasta acá Y seguimos Por este sitio Vámonos Ahí va Ok Continuamos Por la tubería esta Hasta una zona nueva De las alcantarillas Ahora ya tiene Que está cogiendo Contaminación Este pobre pez Tío Que pena me da Lo que se está respirando Lo que se está comiendo ahí Toda la caca Que hay aquí Flotando Bueno va Venimos Por esta parte Y seguimos Por aquí Que no hay otro sitio Uy Otra tubería más Vamos al lío Dejamos que vaya solos Y total Va a pasar Ey Ey ¿Qué? ¿What? O sea que había atrapado un rato Adiós Adiós Vale Esto sí que no me acordaba ahora mismo ¿Vale? Esto no lo recordaba En este momento Y esto Básicamente Chicos Es correr De este señor Porque este señor Nos va a perseguir Para obviamente Atrapar el pez ¿Vale? Y ya la estamos liando Ya la estamos liando Espérate No hay ningún trozo de pan Ni nada ¿No? Yo por mirar Porque si hay trozo de pan Igual lo vamos a pillar Aunque nos pille O lo que sea ¿No? Pero Pero no La cosa es que ahora salimos Y este tío Empieza a perseguirnos Y nosotros tenemos que huir ¿Vale? Y tenemos que huir Intentando Tocar Las mínimas piedras Posibles Hay varios caminos Posibles Para poder Utilizar ¿Vale? Para poder ir Pero intentar Buscar siempre Los caminos Que menos piedras tenga Aunque siempre haya alguna piedra Que nos comamos Pero donde menos piedra haya Para poder pasar rápidamente Si que este tío ¡No! Y si que se vuelque Claro Pues si se vuelca Entonces hay que reaparecer ¿Vale? La hemos liado Pardísima Tío La hemos liado Pardísima Vale va ¿Qué es? Ahí la fuente Ha pasado algo raro Hecho por la tirde ¿Eh? Vale va Venimos por acá Ok Hay que coger velocidad ¿Eh? Hay que agarrar Mucha velocidad Vamos a esquivar aquí Las piedras A poder ser Esquivamos piedras ¿Vale? Ok Ok Somos el Fernando Alonso De aquí De los peces Vamos Venimos por acá Toma Lleva Piedra esquivada Piedra esquivada Aquí tenemos un problema Cuidado 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 Que viene Cuidado Que me pilla No Vale Creo que reaparecer Vamos a tratar de ir Por otro camino diferente De hecho Creo que veo un pan flotando Por ahí ¿Vale? Así que vamos a intentar ir Por un sitio distinto Al que hemos ido ahora ¿Vale? Vamos a agarrar Un camino diferente Para agarrar ese camino Tendremos que subir Esta pequeña montañita Que yo creo Que será posible Porque además Tenemos bastante Velocidad Pero Cuidadín Cuidadín Porque Al subir Perdemos velocidad Oh no Oh no 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 Vale 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 Podemos seguir Podemos seguir Creo que lo del pan Ah mira Ahí hay pan Ahí hay pan Ahí hay pan Ahí hay trozos de pan Ahí hay trozos de pan Ahí Vale Va Vamos 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 Ahora para acá Ok Ahora para aquí Corre 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 Pillamos El trocito de pan De acuerdo Ahora nos pillen O no nos pillen El trozo de pan Que está ya agarrado Eh Y este tío Está muy cerca Pero todavía podemos Escapar de aquí Eh Todavía podemos Escapar de aquí Es posible hacerlo Es posible hacerlo Es posible hacerlo Y por supuesto Que lo vamos a hacer Porque ya aquí Ya hay más piedras Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y Llegamos Hombre Tres estrellas Reapariciones Tres Al Me ha pillado Tío Me ha pillado Me ha pillado Baja la puntuación Justo por eso Continuar Chicos Que os parece Si hacemos Un tercer nivel Para que sea algo Nuevo Que vosotros No hayáis visto Aunque creo que sí Que había otro nivel Más en el prototipo Pero bueno Es del prototipo No de aquí Y de hecho Creo que es Ni siquiera No sé Si esto es del prototipo O no Había una discoteca Yo recuerdo que había Uno que era una discoteca Y tal Pero esto del puente No me acuerdo Para nada Eh Así que venga Vamos a hacer este nivel Esperando Que sea un nivel Completamente nuevo Que no lo habíamos visto O si lo hemos visto Como era el prototipo Es completamente diferente ¿Vale? Este se parecía bastante Por el hecho de tener Al tipo este Que nos perseguía Y todo eso ¿Vale? Pero Bueno y las alcantarillas ¿Vale? Tampoco habían cambiado Mucho desde el prototipo Pero Pero obviamente Si que era distinto ¿Vale? Está ahí de hecho El tío Está ahí esperando Todavía Con el cubo ese Del que yo había salido ¿Eh? Míralo Míralo Ahí lo tenemos Supongo Que habrá que salir No sé Tendrá un desagüe Esta fuente ¿No? O será para el otro lado No lo sé Pero cuidadín Porque aquí hay mucha basura ¿Vale? Y aquí la basura Como nos quedamos Atropados con la basura La liamos ¿Vale? Ah Sí que hay un desagüe Sí que hay un desagüe Vamos Bueno a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Vale Por lo menos aquí hay agua ¿Vale? Gracias a Supongo que la fuente Que se ha roto también Que aquí habrá aparecido Pues yo que sé Tío No le busquemos tampoco aquí La La cosa Es un juego de un pez Que es listo Y que está buscando A sus amigos Los otros peces ¿Vale? Esto es como buscando a Nemo Pero sin copyright Wow 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 No Hola ¿Qué tal? Vamos a tener que bajar Vamos a tener que bajar Ahora comparto pecera Esto literal Es contenido Completamente nuevo Esto sí es contenido Completamente nuevo ¿Vale? ¿Me cuelo por aquí O qué tío? Está medio abierto Sí Sí ¿Por qué no? ¿No? Aunque no No tiene mucha pinta Ah sí 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ir por esta parte Así también ayudo a salvar A otro pez Supongo que esto Lo podré abrir De un zancazo ahí Mmm Perfecto Ok Para allá no puedo ir Para allá sí que puedo Además tenemos ahí El checkpoint Así que Estoy segurísimo De que es por allá Ya podías ayudar un poquito Nadando tú también ¿Eh? Que aquí el único que empuja Soy yo Que te estoy salvando A ti también Te estoy llevando Hasta la libertad Oh no Oh no Oh no 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 Vaya Qué liada tío Esto Esto no Esto no lo tenía yo Calculado ¿Vale? Pensaba que aquí Era todo Suelo ¿Vale? Es que nada más que había mirado Yo al checkpoint No había mirado otra cosa Tío Vale va Ahora pues No me la vayas a liar ¿Eh? No me la vayas a liar Que ahora te voy a controlar aquí Vamos a ver Tú empuja cuando estemos En un camino recto En un sitio como este Dejame a mí Pilotar A ver Venimos para acá Venimos para acá Ok Cuidado 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 ¿Vale? Venimos por aquí arriba ¿Por qué te estás Te soñando levantado? Tío ¿Qué tipo de obra Están haciendo aquí En la calle? Tío ¿Por qué no hay ningún obrero? Cuidadín Frena 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 Cuidado 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 Que sí que hay algunas barras de hierro En algunos sitios Pero en los sitios más importantes No están Así que No hay que acostumbrarse Vale 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 Uy Uy chaval Uy chaval Y aquí Cuidadín Aquí más cuidado todavía No No Ah vale Hemos rebotado Había una Colchoneta Por algún modo Bueno va Puedes reaparecer Es que yo no quiero ver Sufrían los peces ¿Vale? Entonces Vamos a esperar a que pase este coche Y ahora ya Continúo por aquí Ok 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 Bueno Que hemos pasado chaval Bueno Que hemos pasado chaval Madre mía Para controlar la pecera Tío Venga va Seguimos para adelante Seguimos para adelante Venimos por aquí Y Aquí tenemos Otro checkpoint Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Cuidadín Que igual Por aquí abajo no será ¿No? Digo yo que por ahí no será Uy espérate Porque me he quedado sin velocidad ¿Eh? Ahí me voy a romper Tío Ahí se va a romper la pecera No, no Voy a intentar Pillar un poquito de velocidad ¿Vale? Es que la había perdido Porque pensaba que era ahí Pero No, 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 no Hay que pillar velocidad Hay que pillar velocidad ¿Vale? Hay que pillar velocidad Y meterle cañitas rapidito No, no, no No voy a llegar No voy a llegar Tengo que Tengo que tirarme por aquí Tío Tengo que tirarme por aquí Intentando no morir por el camino Vamos a intentarlo Venga va Cuidadín 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 Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios, Dios ¡Oh! ¡Nos van a atropellar! ¡Nos van a atropellar! ¡No! 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 ¡Oh! Lo hemos conseguido ¡Oh! Y acabamos En una En una fuente nada menor Oye mira Muy bien Muy bien la verdad Bueno Bueno Señor Yo te llevaría conmigo, ¿vale? Yo te llevaría conmigo Si me dejases arrastrarte, yo te llevo, ¿vale? Pero me parece a mí que no te vas a dejar, ¿verdad? Da igual, tío Ya nos vemos ¡Nos vemos! ¡Chaito! Bueno, va Nos metemos por acá, a ver dónde acaba todo esto Y... Otra vez Otra vez aquí Espera, espera, espera Nos metemos por acá, por aquí no nos hemos metido Y de aquí salimos a... Aquí, pero, 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 chaval Yo no sé Esto no estaba antes, yo no sé qué está pasando aquí A ver, nos metemos por acá A ver a dónde nos lleva Vamos a salir, otra vez vamos a salir por aquí ¿En serio, tío? Esto, esto, esto es en serio, colega A ver, pues Esta, este no, no lo hemos usado Vamos a ver esta salida Es que me parece a mí que algunas salidas Salen después de haberse metido por las otras Yo qué sé, tío Bueno, a ver Vale, esta es la tocha Esta es la tocha La que... Hostia, el mar está muy lejos, eh Oh, no Oh, no Oh, no 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 Oh Esto lo he hecho yo, eh Esto lo he hecho yo solito Esto lo he hecho yo solito, tío Bueno, pues venga Vamos a vernos Veo, veo dónde está el checkpoint Como veo dónde está el checkpoint Sabemos por dónde tenemos que ir Pues venga No veas si hay bichos por aquí, tío Qué asco Qué asco Cuántos bichos, tío Vale, va Pues venga Nos movemos por aquí, ¿vale? Nos movemos por acá Vamos a ver Esto Uy Pensaba que iba a romperlo ya, eh Pensaba que lo iba a romper ya, eh Madre mía Madre mía Seguro que me dejo algún trozo de pan Pero no importa Eh... Giramos como... Como Fernando Alonso, chaval ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! A ver Gírate bien Gírate bien Ahí va Y ahora ya continuamos, ¿vale? Madre mía Ah, sí Que tenemos que cruzar el puente Por lo menos hasta el agua, ¿no? Hasta la parte donde haya Donde pueda tirar yo al agua O lo que sea, tío Madre mía, chaval Madre mía, tío Bueno, va Está guapo el nivel, eh Está bien guapo, eh Me está gustando bastante Son cosas completamente nuevas Mecánicas diferentes Incluso que el juego... Que el juego original Es decir Que el prototipo, ¿vale? Y... Y me mola, me mola Ok Giramos por acá Cuidadín Ahí va Vale Vale Esto... Uff 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 Esto me va a doler, eh Esto me va a doler Me va a doler bastante, eh Me va a doler Me va a doler mucho Porque además Además Aquí, aunque haya barras aquí Después no las va a ver Y estoy seguro De que más de una caída Vamos a tener A no ser que vayamos Lentitos Pero es que yo quiero ir rapidín, tío Yo quiero ir... Yo quiero ir A la velocidad que se puede ¿Sabes? ¡Ay! No, 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 no Vale, ya no puedo ir por allá ¿Vale? Ya no puedo ir por allá Cuidado 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 Ok Ahora hay que venir por acá Yo iba a ir por esa parte Pero está claro que por ahí Pues no era, ¿vale? Así que nada Y... Ahora que hago con mi vida, tío Porque esto está como medio enganchado Aquí en esta cosa, tío Y esto no... No lo consigo desenganchar Ahora, ahora A ver, a ver, ahora A ver, ahora A ver, a ver Tío, 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 tío Tío Esto está enganchadísimo Ahora Madre mía Madre mía Así que ha costado, ¿eh? Uy, 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 uy O sea que por ahí tampoco, ¿vale? Ya se nos están torciendo los planes Se nos están torciendo... Esto se va a caer otra vez Ya verás Míralo 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 Yo que empezaba a pensar en ir rápido por aquí Ahora hay que ir con mucho cuidado Porque igual se rompen los trozos aquí del puente, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Cuidado Cuidado, 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 cuidado Todavía se va a romper otro... Me lo veo venir Me lo veo venir Ya, ya me voy viniendo para acá Je, 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 no, para allá no Ahora para acá ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale Digamos que esto está hecho para que no nos caigamos Si vamos más o menos rectos Deberíamos poder conseguir... Bueno, eso de ir más o menos recto Pues, pues, pues no lo hemos conseguido, ¿eh? Pero, pero va bien Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien la cosa, va bien la cosa, va bien la cosa Ok Estoy viendo todo lo que queda todavía Eh, eh, esta distancia entera tengo que recorrerla ¡Soy un pez, tío! Soy, soy... ¡Ay, a llama fish! ¡No, no, no! ¿Cómo me pones aquí estas distancias, tío? ¡Ah! Vale, vale, se está rompiendo, ¿eh? Se está rompiendo, se está rompiendo, se está rompiendo, se está rompiendo Cuidadín, cuidadín, cuidadín Ya no podemos darle más golpes duros, ¿eh? Como le metamos otro golpe fuerte Entonces se lió Todavía no estoy encima del agua Así que tampoco es una opción, ¿eh? Ey, 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 gira, gira, gira Vale, vale, vale Hemos girado, hemos girado un poquito, ¿vale? Hemos girado, necesitábamos girar No tanto, no tanto Ahí va, ahí va Ok, ahora vamos más o menos rectitos Aquí, esto que es de hierro No creo que esto se rompa, ¿vale? Que podría ser Pero cuidado ¡Frena, hombre! Venimos por acá Venimos por aquí, venimos por aquí, venimos por aquí Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Vale, vale Wow, wow, wow Wow, 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 wow Wow Wow, 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 wow Estamos, estamos, estamos Tenemos dos caminos para elegir El rápido pero peligroso O el lento pero fácil Yo creo que Voy a pillar el rápido Voy a tratar de pillar el rápido, vale A ver, venga Venimos para aquí, cuidadín Que aquí hay que frenar tal como bajemos Por si de acaso, eh, vale No cojamos velocidad, no cojamos Mucha velocidad porque igual No nos la liamos, vale Y venimos hacia aquí Vale, esto lo tenemos Aquí podremos pillar velocidad supongo, eh Tampoco mucha, eh, no creáis Que esto es muy grande, pero bueno Hemos elegido camino ya De hecho este camino lleva A un trozo de pan Igual el otro también, eh Pero este lleva un trozo de pan Y ahora esto de acá Para allá Todo recto De acuerdo De aquí que creo que tendremos que volver Para atrás de nuevo, vale Tiene toda la pinta Que tendremos que volver de nuevo Para atrás después Pero bueno Ok Vale, vale, vale El trozo de pan Lo tenemos, vale Aún no estamos encima del agua Así que la cosa Ay, ay Ay, que se ha doblado Ay, que se ha doblado Vale, menos mal que Aunque esta jarra de cristal Está quebrada No se va vaciando el agua Si se fuera vaciando el agua Tendríamos un nivel Mucho más complicado De lo que realmente es Eh Pero, pero no Ok No ocurre Menos mal que no ocurre Eh Vale, llegamos Otra vez nos unimos Al, al camino Al camino Vamos a llamarlo El camino lento, vale Porque esto tiene toda la pinta De que nos va a llevar un rato Eh Eh Frenamos Ya que hemos girado un poco Vamos a terminar de girarnos entero Porque total Ya que, ya que estamos ¿Qué le vamos a hacer? Ok Para acá Vale Venimos aquí Giramos Giramos Aquí Lo mismo Eh Eh Giro un poco más Ahora gírate entero Ahí está Ahora giramos otra vez Y estamos más o menos En el mismo sitio que antes Eh Tampoco hemos adelantado mucho Por este camino, tío Ey Cuidado 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 Vale Esto lo hemos pasado Yo no sé ni como, vale Pero lo hemos pasado por encima Del tubo este de De acero Sin mucho problema ¡Ay! Hostia 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 Cuidado Hostia Cuidado ¡Se rompe! ¡Se rompe! ¡Se rompe! No, 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 no ¡Ah! ¡Hemos llegado! ¡Oh, qué miedo he sentido, tío! Pero ahí te hablas encima del pez Seguro que podrás salir de ahí Yo qué sé, tío Yo qué sé A ver, este pez Ha llegado, parece ser Que ha llegado A algún sitio Está en el mar, vamos, está claro que está en el mar Y ahora se le ha venido un recuerdo, ¿no? Supongo que esto es un recuerdo Sí, algo le está pasando Se ha puesto triste Porque no está con sus amigos Está en el mar, pero no De hecho debe estar en un río, pero está en el mar, ¿vale? Digamos que ese pan Le ha dado el poder de poder sobrevivir en el mar Madre mía, madre mía, chaval Acabe de tirar a alguien ahí al agua Supongo que al final sí que tiene un poder El pez dorado solar Y ya... Ah, va a hacer salto para brillar Para que sus amigos lo vean Vale, ahora ya más o menos entiendo algo de lo que está ocurriendo Ok, tenemos los tres niveles del pez dorado terminados Y ahora queda el pez globo La piraña Y el pez volador Que obviamente Uno de esos niveles El primero probablemente Ya lo tengamos hecho De los otros niveles que hicimos en su momento Pero Eh... Los otros no Y obviamente Lo haremos en los próximos vídeos Como tenemos otra vez Opción Para elegir Chicos ¿Cuál queréis que sea el próximo pez Que vamos a controlar? ¿El pez globo? ¿La piraña? ¿O el pez volador? Quiero los comentarios Comentarios aquí debajo Y ya me diréis, eh Ya estaréis atentos A ver cuál es El siguiente pez Que queréis Que... Se haga Bueno, su propio Yo qué sé Su parte del juego O yo qué sé Después igual se juntan Otra No lo sé La verdad Pero... Ya sabéis Ya lo he dicho ¿Vale? Así que ala En vuestro tejado está la pelota Un beso a todo el mundo Gracias por haber visto este vídeo Y hasta luego Adiós